Gracias al Pastor Orlando que en esta mañana ha estado con nosotros en este servicio y este mensaje es un reto a la comunidad de fe. Gloria a Dios. Si tiene ese remo, úselo para lo que se lo dieron. Úselo correctamente. Gloria a Dios. Es la iglesia, es el pueblo de Dios. Somos una familia. Gloria a Dios. Estamos, ¿verdad?, para hacer el trabajo en completa unidad y para la gloria del Señor. Ya vamos a hacer despedido. No se olviden de nuestra asamblea de este próximo viernes aquí a las 7 y 30. Le esperamos. Necesitamos que venga y traiga los remos. No nos ayuden. Vengan, hermano. Vengan. Así que nos despedimos. Vamos a darle gracias al Señor. Inglesos, nuestro Padre te bendecimos y te damos gracias. En la mañana de hoy ha sido una reunión hermosa donde hemos podido cantar a tu gloria, Señor. Hemos podido adorar tu nombre, bendecirte, Señor, a través de los cánticos, de tu palabra, del mensaje predicado. Gracias por esta vida, Señor, que al concluir este servicio ha rendido su corazón a ti. Ahora, Señor, nosotros vamos a hacer despedido de este lugar. Rogamos que sea tu bendición y tu paz la que vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, amado. Saludos, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.